Vamos ahora directamente a por los frascos de pintura de color violeta, que los tenemos en esta zona que hay detrás de campo calígene, donde se estrelló un trozo de nave. Y son un poquito más difíciles de encontrar porque se encuentran justo dentro de los túneles, estos por los que nos podemos meter. Ahí abajo ya veo uno y tenemos que ir dándole la vuelta para encontrar los tres. Yo veo aquí el segundo y ya es donde está el primero y así empezamos por esa zona. Pero supongo que si están ahí los otros dos no puede estar muy lejos. Voy a meterme por aquí directamente y a ver si pillamos el tercero. Podemos dar la vuelta si os lo pasáis, no os preocupéis. A ver, aquí donde estaba. Había uno por aquí cerca que lo he visto desde arriba. Aquí tenemos uno. Lo pillo, vale, bien. El segundo está aquí. Y el tercero tiene que estar delante, sí o sí. Está intentando darme, espero que no me dé. Y el tercero lo tenemos aquí. Lo he pillado, sí, lo he pillado, perfecto. Pues ya está, ya tenemos los tres del violeta. Nos vamos a por los dos colores que nos faltan. Y ya terminamos todo esto, por lo menos los de la primera semana. No olvides activar la campanita para no perderte ni una sola en las notificaciones. Ya que cada vez que sale cualquier cosa nueva sobre el juego, yo voy a subir un vídeo explicando todo. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy y como siempre, ya sabéis, podéis suscribiros a mi canal, dejarme un buen like en los vídeos y apoyar a la comunidad utilizando el código diegoman-71. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. Chau!